Y vamos ahora con la información al municipio de Cozoleacaque, Veracruz, en donde el ayuntamiento de esta localidad se encuentra hecha un desastre. Vea usted por qué. Es mucho lo que aún hace falta por hacer por el municipio de Cozoleacaque, Veracruz, ya que el proceso de entrega-recepción no se concluyó a tiempo, pues no se tienen en claro los estados financieros y hasta el mediodía de este 3 de enero no se habían dado a conocer los nombramientos oficiales de directores de departamentos y el Palacio Municipal era todo un desastre, pues empleados de confianza de la anterior comuna esperaban su turno para ponerse a disposición de las nuevas autoridades en busca de seguir laborando en la casona municipal. Mira, pues encuentro un ayuntamiento por el que hace falta trabajar bastante y con mucha responsabilidad, ¿no? ¿Ya se hicieron los primeros nombramientos aquí en Cozoleacaque? Estamos con todo eso, ya están varias personas y nada más estamos sacando todo porque todavía incluso falta tesoría, ¿no? ¿Qué nombramientos han dado hasta el momento? ¿Qué? ¿Qué nombramientos han dado? Pues las direcciones, ¿no? Están todas esas y estamos trabajando sobre eso. ¿Ha habido consenso de parte de los regidores? ¿Ha estado conforme con los nombramientos? Sí, así es. Ha habido un gran acuerdo y obviamente estamos poniendo los mejores elementos, ¿no? Financieramente, ¿cómo encuentras el ayuntamiento? Pues todavía estamos con la entrega por parte de la administración pasada, lo de las cuentas. Esperemos que hoy tengan la resolución de todo eso. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Octavio Contreras, Valencia.